La recta final del decimosegundo circuito de Madrid de profesionales está resultando un apasionante duelo entre Carlos Balmaceda y Álvaro Salto. Primero y segundo clasificados en la general del circuito intentan quemar los últimos cartuchos para asegurarse la primera plaza de la Orden de Mérito Madrileña, que se decidirá en el encino. Precisamente ese ha sido el escenario en el que ha tenido lugar el penúltimo enfrentamiento de la temporada, convertido en un auténtico choque de titanes y donde el desenlace se ha hecho esperar hasta el hoyo 18, en el que un Verdi de Balmaceda ha rematado una vuelta impecable en la que no lamentó ni un solo error. Bueno Carlos, muchas felicidades. Tercera victoria, la segunda en solitario, en un circuito que tienes casi casi en el bolsillo. Bueno, casi casi es complicado, muchas gracias. Ha sido un día complicado con el partido con el segundo y el tercero, con Salto y Herrería. La verdad que Salto ha jugado al golf fenomenal y me ha puesto las cosas difíciles. He empezado bastante bien con menos tres en los nueve primeros. Yo creo que la clave ha estado en el hoyo 16, que he metido un approach desde un bánker de hierba. Era imposible. Estaba pensando en hacer un buen approach para hacer cuatro y al final el approach ha entrado. Yo creo que ahí ha estado la clave del torneo. Y bueno, el ranking sigue todavía en vereda. Todavía ha quedado un torneo en la final y a Álvaro le veo muy fuerte. Y Pablo siempre es un jugador a tener muy en cuenta. O sea que yo creo que todavía hay trabajo que hacer. Pero bueno, hoy me ha tocado a mí y muy contento. Carlos, sí que es verdad que el golpe ese del 16 probablemente sea el golpe de la temporada, ¿no? Desde un sitio prácticamente imposible, en Bocar, desde fuera de Green. Pero también es verdad que el par del 18 ha sido definitivo. Sí, bueno, Álvaro tiraba para Verdi y no lo ha metido. Y bueno, tenía un par de tres metros y medio para Verdi. Y bueno, la verdad es que hoy he pateado mejor. He tirado muy buenos pats y bueno, he cogido un poquito confianza con el juego y me ha venido muy bien el día de hoy para el futuro. Carlos, ya estamos en la reta final. Cada nada, una prueba para el último torneo que se va a celebrar también en este campo. En esta decimosegunda edición del circuito de Madrid. Prácticamente toda tu vida profesional la has pasado aquí. Sí, bueno, la verdad es que la Federación de Madrid, bueno, yo creo que ha hecho un trabajo en los últimos años encomiable. De hecho, sigo diciendo que somos el circuito envidia de todas las comunidades. Creo que eso nos ayuda mucho a los que todavía nos dedicamos a la competición para mantener un juego muy alto. Y bueno, ganar cualquier prueba del circuito de Madrid es un éxito. Y bueno, me haría mucha ilusión ganar el ranking porque sería el tercero en 12 años. Y bueno, vamos a intentarlo, vamos a seguir trabajando, sobre todo para mi moral y para la de mi equipo. Mira, precisamente hace dos días empecé con un coach porque creo que mi cabeza no estaba funcionando lo suficientemente bien, Mariano Puerta, y ya ha sido el primer día que venía al campo. Y pues casualidad de la vida ha sido uno de los mejores días de golf del año probablemente. Fíjate que siendo el líder del ranking, solamente dos víctores en solitario porque cada día es más difícil ganar este circuito, ¿verdad? Sí, no, hemos visto, bueno, yo creo que soy el único que ha repetido tres veces. Álvaro dos y luego ya se han repartido las demás entre las 20 pruebas con ganadores diferentes. O sea, te dice el nivel de juego que hay en este circuito. Vienen jugadores como Nacho Garrido, Gonzalo Fernández Castaño, Toño Hortal, Pedro Oriol. El nivel de juego del circuito es muy alto. El otro protagonista del día, Álvaro Salto, se dejaba para la segunda vuelta lo mejor de sí mismo y tras saldar con Verdi y Bobby los nueve primeros, rubricaba cuatro verdis que le llevaban a dejar la partida en tablas en el hoyo 17. Lamentablemente, en el 18, los cinco golpes con los que completaba el hoyo dedicado a la memoria de seres ballesteros no eran suficientes para forzar el desempate. La tercera posición, con 69 golpes, fue para Pedro Oriol, mientras que Sebastián García, José Dávila y Javier Sanfélis acababan la vuelta en 70 impactos. Con un golpe más y cerrando los resultados bajo par, finalizaron Iván Muñoz, Santiago Seijo, Antonio Hortal y Miguel Cantero. ¡Gracias!